¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo un book tag del terror porque estamos en la época perfecta para leer y ver pelis de miedo no he copiado el tag de ningún canal ni de ningún blog simplemente pues con los book tags que he ido haciendo a lo largo de estos años pues he hecho unas 10 preguntas que suelen hacerse en este tipo de tags tampoco voy a deciros que sea un tag original mío porque es que las preguntas creo que son muy básicas no he hecho nada original pero bueno, que lo sepa es que no lo he cogido de ningún canal en concreto de tags sino que me he inventado un poco así las preguntas básicamente he hecho las preguntas con las respuestas de las que quería hablaros básicamente 1. Primera película con la que tuviste pesadillas Las brujas, la adaptación de Las brujas de Roald Dahl de los 90 como sabéis en estos días se va a estrenar la nueva adaptación con Anne Hathaway haciendo de Bruja y dirigida por Robert M. X tengo muchísimas ganas de ver la película, no sé, tiene muy buena pinta la de los 90 cuando yo era pequeña tuvo bastante influencia en mí creo que fue la primera vez que yo fui consciente de tener pesadillas bueno, no, en realidad la segunda porque la pesadilla más recurrente de mi infancia no tenía que ver con una película ni con nada sugestionado que yo recuerde que yo creo, a lo mejor sí y no tengo el recuerdo pero las brujas fue una obsesión tenía dos pesadillas una era que mis tías, las hermanas de mi madre eran brujas y entonces en un momento dado se convertían como en las brujas de la película y otro momento bastante traumático para mí que me duró años fue la escena, la película en la que cuentan el relato de la niña y el cuadro si la habéis visto la película sabéis de qué os hablo esta escena me marcó muchísimo, me daba terror de hecho no he vuelto a ver la escena y es un miedo que comparto con mi cuñada Alejandra, a Leddy y nada, voy a intentar estos días volver a ver la escena y a lo mejor recrear alguna fotografía sobre ese momento a ver si puedo 2. Personaje favorito de cine pues tengo dos personajes que me gustan mucho podría decirse que una es antagonista y la otra protagonista antagonista Annie Wilkes de Misery creo que además tiene que ver más la película que la novela o sea, lo que hizo la actriz en esta adaptación fue brutal de hecho se llevó un Oscar hice un vídeo hablando sobre el libro y la película de Misery os lo dejaré por aquí por si queréis verlo y otra es Rosemary de La semilla del diablo es un personaje con el que me he sentido identificada no sé muy bien por qué porque ya esta película la vi de pequeña y Mia Farrow interpretaba a una mujer embarazada pero no sé por qué había algo que me hacía conectar con este personaje y lo pasaba realmente mal viendo lo que la pasaba 3. Mejor adaptación cinematográfica y esta pregunta, las respuestas tienen totalmente relación con el número 2 con los personajes favoritos porque para mí dos de las mejores adaptaciones que se han llevado al cine han sido Misery de Stephen King y La semilla del diablo de Ira Levin 4. ¿Qué libro y qué película recomiendas a alguien que no le guste el terror? Pues empiezo por películas creo que lo más fácil para alguien que no le gusta el género del terror y que a lo mejor en estos días de Halloween quiere ver algo un poco con esta temática pero sin pasarlo mal pues yo iría a las películas que son para toda la familia es decir, un family Adams, Beatles, el retorno de las brujas jóvenes y brujas muchas brujas, ¿sabéis? aquí, muchas brujas y luego más tipo comedia como Zombies Party o lo que hacemos en las sombras después tenéis Entrevista con el vampiro que no creo que dé miedo en sí claro, es que... no lo sé es... es temática de terror pero es más romántico, más gótico entonces creo que por ahí no da tanto miedo a priori después creo que la saga de The Conjuring bueno, hay momentos bastante terroríficos pero creo que es un terror bastante asequible para el público en general creo yo no lo sé, es que también es que esta pregunta yo me he hecho esta pregunta pero depende de lo que te dé miedo ¿no? a lo mejor te recomiendo esto no te da miedo y te recomiendo una gore y te cagas o un thriller no lo sé porque también iba a recomendar algo tipo La Purga que es más thriller pero... también tiene momentos que tela bueno, pero lo que nunca falla son yo os digo las de temática más familiar y en cuanto a libros pues yo sinceramente empezaría con Terror Gótico sobre todo toda la... la colección de la biblioteca de Carfax que está haciendo de antologías, de relatos pues relatos aunque también dan su cosita es que no sé qué deciros a lo mejor también luego os voy a hablar de una temática en general que a mí me gusta un subgénero a lo mejor centrarse en novelas que tengan toques de terror pero que sean de otra temática un poco mezcla por ejemplo ciencia ficción y terror algo así algo así que no ir al terror puro y igual que con el cine pues empezar con historias de terror más para niños empezar con Coraline en el Gaiman o historias que vayan a un público más juvenil y por ahí empezar 5 película favorita de terror de los últimos años tengo que deciros que me ha venido muy bien estos últimos años porque yo llevaba os pondré 2005 2015 más o menos una etapa ahí de 10 años de que me había desencantado con el cine de terror y también tiene que ver un poco porque la industria en el cine de terror había bajado bastante y estos últimos años ha hecho un boom y me he puesto a pensar y encuentro un montón de películas de estos últimos años de terror que me flipan entonces yo creo que eso es bueno también puede haber coincidido porque yo me he vuelto a interesar por el género pero creo que tiene que ver también porque la industria ha resurgido un poco he hecho una lista súper grande desde Hereditary a Midsommar a Déjame salir as El secreto de Marrowon Ghostland The Witch It Follows La autosia de Jane Doe Babadoc Verónica Crudo Créter and Hansel La invitación Train to Busan o sea y esto sin pensar mucho o sea ni siquiera he buscado en Google a ver si me había olvidado alguna o sea las que me han salido así de primeras así que sí creo que hay como un resurgir del género 6 subgénero de terror con el que te sientes más identificado bueno pues dentro del género de terror podemos encontrar el gore el horror el thriller el suspense hay millones de subgéneros dentro del terror yo con que me siento más identificada pues me siento bastante identificada con el terror psicológico con el suspense con el thriller todo eso es lo que más me llaman el terror con el con lo que menos identificada me siento es con el gore yo creo y sobre todo hay dos subgéneros que me flipan y es cuando se mezcla la ciencia ficción y el terror véase alien o la cosa me flipa y después también el horror que el horror entra dentro de todas las historias con actividad paranormal y en especial con las casas encantadas a mí dame una buena casa encantada que yo lo flipo pero vamos que en películas y en literatura o sea me encanta es como además me siento a gustito en una casa encantada no lo entiendo 7 autor de terror favorito y como no podía ser de otra manera pues he elegido 4 porque voy a elegir uno pues 4 vale la principal la que he descubierto desde hace unos pocos años hasta acá y es Shirley Jackson es creo que ahora mismo mi autora de referencia el que ha sido durante muchos años mi autor favorito de terror lo sigue siendo pero es verdad que como ha escrito también mucha ciencia ficción pues está ahí y es Richard Matheson después tenemos a Daphne du Muriel que últimamente todo lo que he leído de ella me encanta y por último aunque es verdad que es un autor que se considera más de ciencia ficción pero mete mucho terror y horror en sus historias y es John Whitham creo que esos 4 son mi top 8 un libro que verdaderamente te impactó tengo 2 uno que leí en mi adolescencia y yo creo que es uno de los libros que más me ha impactado en mi vida y que me ha tenido así mientras leía y es Soy leyenda de Richard Matheson no he hecho nunca una reseña de Soy leyenda creo que no en los primeros vídeos de canal sí que hablé bastante de Soy leyenda pero bueno como mi plan es hacer algún día como digo con Shirley Jackson y con Bradbury un especial de Matheson pues ya hablaré ahí y un libro que recientemente he leído que no es de terror en sí es de ciencia ficción pero que a mí hubo escenas de ese libro que me dieron pesadillas y el libro es Zic Tac de José Carlos Somoza yo no sé si al final hablé de este libro creo que en un wrap up pero es un libro que recomiendo encabecidamente 9 antología favorita de relatos de terror si me seguís por Instagram si no me seguís pues seguidme porque pongo stories guays y recomiendo cosas también pues el otro día hice una selección de novelas y antologías y relatos en el que hubiese casas encantadas o relatos de fantasmas y os hablé de nido de pesadillas de Lisa Tuttle bueno si me seguís es que he hablado mucho de esta antología pero es que me parece maravillosa yo creo que estos días me voy a leer algún relatillo de Lisa a ver si me vuelvo a inspirar con las fotos porque en serio o sea Lisa Tuttle maravilla 10 y por último ritual de Halloween esta pregunta es básicamente porque a las personas que voy a nominar pues quiero que me digan si celebran Halloween si lo han celebrado desde hace mucho poco qué es lo que hacen esas cosas yo en mi casa toda la culpa fue de pesadilla antes de navidad cuando mi hermano trajo a casa nuestra casa pesadilla antes de navidad fue un antes y un después en nuestra familia es así y yo creo que más o menos por esa época yo no sé si fue antes o después esto me lo confirmará él o mis padres pero bueno mis recuerdos es que a ver con pesadilla es que no sé cuántos años tenía yo 6, 7, 8 por ahí ya se empezó a celebrar Halloween en mi casa pues lo típico vaciábamos calabazas veíamos películas de miedo todas estas cosas ¿vale? después en mi adolescencia sí que fui a alguna fiesta de disfraces de Halloween pero todavía no era tan típico o sea celebrar Halloween con fiestas y demás es desde hace muy pocos años para acá es decir cuando mi hermano empezábamos en casa a celebrar Halloween y recuerdo que había él iba a fiestas de Halloween que una vez se disfrazó de Eduardo con las tijeras ¿qué disfraz? le quedó y otra de Joker recuerdo que creo que era como en un bar que hacían solo la fiesta en todo Valladolid o sea que no era algo generalizado bueno el caso eso y ahora pues no pues se celebra un poco más es verdad que desde mi adolescencia no he ido a ninguna fiesta de Halloween ni nada mi ritual mi ritual es básicamente unos días antes adornar mi casa de Halloween sacar mis calaveras mis calabazas mis telas de araña y poner la casa Halloween hacer lo de las el vaciado de calabazas que por cierto os voy a dejar un vídeo que hice hace 15 años creo en la que salimos mi madre y yo vaciando una calabaza de Halloween que es genial y nada pues eso el 31 y el 1 si tengo libre porque hay veces que me ha tocado trabajar el 1 si lo tengo libre pues veo pelis de miedo y como guarderías de Halloween y ese es de Halloween y también a veces 12 de brasil de fotos temáticas que espero poder hacer este año porque estoy de vacaciones hola os habla la Laura del futuro que está montando el vídeo y me acabo de dar cuenta de que cuando se ha hablado de mis rituales de Halloween no se ha hablado de la celebración del día de muertos que para mí desde hace unos años para acá gracias a Lady un beso gigante pues es muy importante entonces aparte de Halloween también hago mis cositas del día de muertos vale y tengo que decir desde aquí que el pan de muerto es lo mejor del universo y quiero 100.000 y quiero que aquí se haga en España haya algún sitio donde yo pueda comprar mi pan de muerto para comérmelo estos días por favor sé que Nelly sabe hacerlo así que la voy a decir que me mande alguno por teletransporte porque con esta situación no nos podemos ver pero bueno eso que eso que no me he olvidado del día de muertos vale perdón perdón que también hago cositas de todos los santos no mucho porque sinceramente me resulta tristísimo los rituales pero bueno si estuviese en casa con mis padres pues sí que comería los puñuelos y todo esto y que hace mi madre pero pues eso pues aquí no espérate que no he pensado yo siempre me pasa igual no he pensado a quien nomino a quien nomino a ver iba a nominar a gente pero que pasa que es que a lo mejor subo este vídeo y ya no da tiempo y se ha pasado Halloween entonces aquí en el vídeo no voy a nominar a nadie quien quiera hacerlo que lo haga a lo mejor cuando subo el vídeo lo que hago es hacer una nominación porque como en Twitter y en Instagram pues también me vas poniendo cosicas pues si no da tiempo a hacer el boot tag pues nominaré cuando suba el vídeo nominaré a varias personas por si quieren hacerlo así para pasar un ratillo ¿qué os parece? bueno hasta aquí el vídeo podéis dejarme también en los comentarios vuestros pelis y libros favoritos para esta época a ver si me apunto a alguna cosa guay y nada un besito feliz Halloween por cierto no estoy muy de Halloween de colores pero es que mirad qué mangas brujiles esto es lo más es que mirad